Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Ver a mí el mirar, mirar a tus carfes Subiré a mi troca, tú quedarte Ahora se estará sacada mirando La que era la doñera andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquier otro Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba habitudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Oscar Maydard La cadena me brilla en lo oscuro Huele a vacaraz y una güera me mueve el culo Tirando billete me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, ahora se quedan mirando La que era la doña, ahora andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Quiero la engañaron en cualquier otro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba habitudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme La cuatro, uno, tres, papá Palabras, papá Palabras 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 Palabras